Esta etapa que hemos anunciado el día viernes, donde tenemos cambios en los 5 departamentos del sur de la provincia, vamos a aprovechar estos días para fortalecer nuestra capacidad territorial en vínculo con los municipios. Con objetivos marcados en la descentralización de los testeos, es decir, ganar mayor capacidad de testeos, mayor capacidad de seguimientos para tener rapidez para quitar de circulación a aquellas personas positivas. Empezaremos con los municipios ubicados en las zonas de circulación comunitaria, estos definidos en los anuncios del día viernes, allí funcionarán en cada una de esas localidades los centros de testeos, se tomarán las muestras con esa intervención y se enviarán a los laboratorios de referencia. Se han equipado en estos días, y la prueba concreta la vamos a empezar a tener en estos 14 días próximos, nuevos centros para poder ganar en celeridad en las respuestas. ¿Cuáles son los centros laboratorios de referencia? Estos centros habilitados hoy. El Hospital de Niños Zona Norte, el Hospital Centenario, el Hospital Provincial, el Semar en Rosario, el Hospital Eva Perón en Baigorria, el Laboratorio Central en Santa Fe, en Venado Tuerto dos laboratorios privados, en Rafael un laboratorio privado, y otros laboratorios privados que están desarrollando también autorizados los testeos con privados, con empresas, fundamentalmente para tener mayor capacidad de respuesta. ¿Qué nos va a dar esto? Detectar lo antes posible un positivo con las definiciones que dio Sonia, persona que es contacto estrecho, también es positivo y ya tiene que guardar el mismo aislamiento. Y esto es lo que buscamos en esta etapa, quitar gente que esté circulando, bajar la circulación, especialmente bajar la circulación de las personas contagiadas, de las personas con la mayor rapidez que podamos estar detectando en el territorio. ¿Qué vamos a sumar también? Vamos a ofrecer al sector privado la posibilidad que Nación nos ha trasladado de entregar respiradores en comodato. ¿Qué significa esto? Una clínica privada, tiene personal capacitado, tiene médicos con capacidad para poder realizar la atención de las camas críticas y les faltan respiradores, vamos a generar un comodato para facilitarles esos respiradores. Eso nos ayuda a resolver una situación. En la provincia hoy tenemos más camas y más respiradores que personal capacitado para atender.